Hey que tal Spartans, como saben hace poco salió el nuevo remake de Resident Evil 4 y los fans ya han comenzado a hacer sus propios mods, bueno cuando vi este que consiste en cambiar el protagonista por Mastercheap quise compartirles el video, el mod fue hecho por el usuario glitch5970 y el video es de un canal llamado Top Games Videos, el cual me ha dado su permiso para compartírselos, chequen su canal pues tiene más videos con mods interesantes de este juego, sin más los dejo con el video para que lo disfruten, no olviden dejar su like y un comentario, que tal les parece ver al jefe maestro en este juego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh you gotta be kidding me! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi discípulo de los discípulos tendrán a ti tu... Penance. Ahora, hijo, no deberías de miedo. Submit a tu cuerpo y liberte a ti de miedo. ¡Gracias!